Aplausos En el título de www.paz.mx Usen grabar videos Ahora si apuntes que puedes debajar, copiar y regalar Háganme toda la confianza Nosotros aquí en Hacemos un negocio con la palabra Nuestro fin y háganme pronto Porque los tiempos están aportando Vamos a continuar Con el tema Yahshua es el fin El fin de semana Yahshua es el fin Pueden empezar Vamos a empezar con este punto hoy Para los que les guste anotar Ningún ser humano Ningún ser humano Puede soplar Sobre otro Y decir Recibe O reciban En un ser humano Puede soplar Solamente de los mismos Cuando pueda continuar Dicen un momento Ahora Yahshua Amashia Lo hizo Lo hizo porque Dicen un fin ¿Omen? En Yohanan Nada más anotamos en la cita Yohanan 20.22 Yohanan 20.22 Sopló Sopló sobre sus discípulos Y dijo Reciban El cual es Yohanan 20.22 Y eso no lo puede hacer No lo puede hacer ningún ser humano Es Juan 20.22 No lo vamos a imparar Vamos a continuar con otras citas Pero nada más Nada más con esta otra cita Se demuestra que Yahshua es el fin Porque vuelve a repetir ningún ser humano Ahora ¿Qué hay De los pastores cristianos Que dicen Soplán Y dice Reciben Yohanan 20.22 O el Espíritu Santo Como ellos dicen No, ciertamente no es así Un incircunciso Un humano No puede decir eso Cuando los Yahshua Hay aquí Ponen las manos Entonces reciben Guajacodes Pero en este caso Está hablando directamente Del soplo Del altísimo Y con la palabra Hizo su cuerpo Y la palabra Se hizo carne ¿Recuerdan ayer? Amén Entonces él tiene todo el poder Para soplar Y decir Reciben Guajacodes ¿Queda claro? Amén Cuando llegan a arrestar a Yahshua Con un número siguiente Cuando llegan a arrestar a Yahshua A Mashiach Preguntaban que quién era Quién eran de los que estaba ahí Al que buscaban Y él dijo Yo soy Yo soy Y ellos Retrocedieron Los que llegaban por él Y cayeron al tierra Y ningún ser humano Con una sola palabra Para hacer que la gente Retrocede Caiga en tierra Solamente Yo mismo Vamos por favor a abrir Natanaj En Yohanan En Yohanan En Yohanan De aquí que será la capuz En Juan Vamos a Juan 18 Entonces Juan 18 ¿Ale? Juan 18 Verso 5 Vamos para allá Juan 18 Verso 5 Y 6 Le respondieron A Yahshua Nazareno Y a Yahshua les dijo Yo soy Yo soy Y estaba también con ellos Judas El que le entregaba Cuando les dijo Yo soy Retrocedieron Y cayeron a la tierra A ver todos De 4 al 6 Comenta Ellos iban con palos y con soldados y con todos entonces, ¿por qué retrocedieron y cayeron a tierra por temor a un hombre? no, por temor a la vida, la presencia misma del fin echa carne, por eso retrocedieron a tierra, ningún ser humano puede lograr eso, y mira que se están acumulando puntos de lo que vimos ayer, hermanos preciosos ¿de acuerdo? ahora yo si te lo de Juan 20.22 él sopló y dijo, reciban el ¿un ser humano puede hacer eso? no, solamente lo mismo la palabra se hizo carne, el rebuardo entre nosotros ahora el yo soy, vamos a éxodo, eso ya lo vimos cuando estudiamos Shemón éxodo 3 verso 14 vamos para allá aleluya éxodo 3 verso 14 Shemón perdón, 3, 3 es Shemón 3 14 14 si tienen éxodo 3, 14 y respondió Elohim a Moshe yo soy el que soy y dijo, así dirás a los hijos de Israel yo soy me envío a vosotros a ver todos el 14 comenta yo soy yo soy no es su nombre no es su nombre su nombre es Yahweh su nombre es Yahweh yo soy no es más que una afirmación de que él no necesita de nadie que él es único él es omnipresente omnipotente todos sus atributos el yo soy es es como decir yo soy el único y lo dice también Israel yo soy el único que salva fuera de mí no hay quien salve y a otro no daré mi campo mi gloria mi esplendor entonces eres Yahshua ¿omén? por eso ellos retrocedieron y caíeron en tierra porque ellos oyeron la voz misma de Elohim yo soy yo soy por eso retrocedí ahora vuelvo a recalcar por algunos que todavía pudieran pensar o vi que no se conectaron ayer este tema si el Etero lo permite en esta misma semana estará en YouTube en el video si el Etero lo permite y en audio en la página gozo el pasamiento de medios entonces mucho cuidado con los signos de afinación mucho cuidado si tú crees todavía que un hombre pagó por tus pecados tu destino final es el infierno porque un humano no puede pagar una deuda eterna como es la que ya necesitábamos ayer eso es totalmente imposible ahora vamos a pasar a una parte específica de la administración de Yahshua ese Edoquim y le puedes poner con su título versículos o ponle mejor pasoquim y algún día vamos a salir de donde sacan todas esas palabras como tabernáculo oráculo versículos yo no estoy diciendo ninguna reverencia pero todo lleva un fin del diablo ¿eh? pasoquim aleluya entonces pasoquim mal traducidos a propósito pasoquim mal traducidos a propósito voy a hacer voy a hacer esa aclaración de una vez aunque no toda el español antiguo tiene mil de peralas igual que el español actual entonces hubo un trastorno satánico para darle esa traducción a las palabras si me voy a entender claramente ¿verdad? si hubo un trastorno satánico no creas que que es así bueno que en el español antiguo no había grosería sino que lo pusieron así porque se les ocurrió no amaron no, no es así no es así el diablo odia la Biblia el diablo odia la palabra del Eterno el diablo odia la Torá ahora el diablo te odia a ti y a mí nada más primero por ser criaturas de Elohim y ahora por una razón nos odia por ser creyentes en Yahshua y seguidores de la Torá pero eso nos importa muy poco lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua de Masía y si nos van para el lago del fuego nosotros vamos para la llamarín ¡Exaltamos a la que ¡Aleluya! 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 círculo azul así voy a ir diciendo por amor a los negros, ¿de acuerdo? pero tú ya sabes el trasfondo Colosenses, por favor vamos a Colosenses si empezamos a hablar todo lo que sabemos de en cuanto que no lo dominamos pero que sabemos de varias palabras y varias frases confundiríamos a los nuevecitos dirían, ¿de qué están hablando? y millones me entran a los pies y ya se conocieron vamos por favor a Colosenses este es uno de los primeros que fueron cambiados Colosenses vamos a Colosenses y vamos por favor al capítulo 1 el capítulo 1 el verso 14 si tienen Colosenses ¿como Colosenses? dice en quien tenemos redención por su sangre Dan está en el entrego Dan está en el entrego de hecho las traducciones que se hicieron al griego al griego está también como sangre en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados ¿qué dicen las malas traducciones? porque quiero que sepan que esto siempre ha sido deliberado y de unos pero más de unos años para acá se aumentó las malas traducciones de la Tanaj de la Biblia para los nuevecitos con la finalidad de negar que ya está este vino que ya está ese lo fin que no tenemos refiridos por su sangre mucha atención por favor porque están circulando millones de esos libros a nivel mundial y de gente que se dice mesiánica pero que es cabalista y que le gusta mucho hacer negocio con la palabra en el eterno o sea que la palabra no se equivoca ya decíamos que harán mercadería y serían fingidos o sea hipócritas entonces uno de los versículos esto es este Colosenses 1.14 en las traducciones dice en quien tenemos redención en él dicen solo en él no dicen por su sangre y eso implica mil cosas ¿te acuerdas decir? pero es lo mismo no es lo mismo tenemos redención por su sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados ¿eso dice la palabra amados? ¡sí! entonces dicen solo en él y le quitan sangre no dicen por su sangre revísalos tú sabes cuáles son y si no si te cayó de tus manos no han dado alguna traducción revísalas revísalas por favor revísalas y vas a decir ¿sabes cómo dicen? solo en él en él tenemos redención pero quitan de sangre en quien tenemos redención por su sangre de un de pecados a ver José 14 comén tenemos redención por su sangre de un de pecados ahora despuésito hablaré sobre la sangre y entonces vamos a entender el contexto tan tremendo que tiene todo ello porque si para el perdón de pecados se tenían que sacrificar a los malitos eso ya lo hemos visto lo estamos repasando ahora no va a entrar entonces se tenía que rebalar sangre pero no mana no mana Mateo vamos a otro reciclo que está mal traducido Mateo y quiero que sepan que Mateo es el que se conserva en hebreo en hebreo completito y aquí no hay no hay manera de decir bueno es que los matrimonios después se perdió en hebreo no necesitas completos en hebreo 20 20 de Mateo cuando lo tengan en matrimonios 20 20 amados aleluya entonces se le acercó la madre de los hijos de sebeleo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo y no se va a hacer de tener la petición en las traducciones le pitan postrándose a ver léanme al 20 por favor amándose a mí o menos entonces se le acercó la madre de los hijos de sebeleo con sus hijos postrándose a él y a él y a él en las traducciones perdón que sea repetitivo amados en el original hebreo y es perdón que sea ¿está el original hebreo completo de Mateo? totalmente completo ahí no hay forma de confundirse en las traducciones que hicieron dicen echándose a sus pies anótalo así en tus apuntes porque tú después me vas a ayudar a analizar recuerdan a ser amiguelos y aún así somos un permanente porque somos millones de seres humanos echándose a sus pies y es que postrándose significa adoración es muy diferente echándose dicen las malas traducciones echándose a sus pies hay hermanos que ahorita están conectados o que se conectan en el viernes en el Shabbat o al término del Shabbat y ellos están escuchando la administración viendo la administración en vivo pero al mismo tiempo tienen varias compulanzas de Biblia en su computadora yo voy diciendo yo voy diciendo un versículo ellos hacen un Biblia desaparecen el mismo versículo de varias versiones a las entonces tú mismo estás revisando amado 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 que está así en las malas traducciones dice echándose a sus pies pero en lo final dice postrándose a sus pies que significa adoración ¿qué significa postrarse? adoración es muy diferente echándose a sus pies vamos por favor a Lucas 24 Lucas 24 Aleluya él es el el rey de los judíos gracias Lucas 24 vamos para él vamos aquí Lucas 24 verso 52 este es otro pastur que está mandando a decir Lucas 24 verso 52 ¿se lo tienen? sí ellos después de haberle adorado volvieron a ir a su charame con gran gozo a ver vamos a ir a 52 amados amén ¿qué dicen las traducciones? dicen rendirle anótenlo por favor rendirle los honores reales así dicen las traducciones y tú mismo lo estás ya eh corroborando con las cintas que estás poniendo ahí en tu computadora manual así es exactamente ya lo estás viendo ahora mismo y en el caso de ustedes acá vamos a ir a Javiol ustedes ya han realizado otras 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 malas traducciones tenían milagros de los mil entonces ellos después de haberle adorado volvieron a ir a estar ahí con gran gozo nosotros lo tenemos nosotros gran gozo aleluya y de ahí se habla el cantito amén en gran gozo ahora vuelvo a repetir porque hay hermanitos que van anotando lentamente que las traducciones dicen echándose a sus pies pero esa traducción está pesada dice postrándose que significa adoración o retiene los humores reales dicen las buenas traducciones pero retiene los humores reales eso puede ser a cualquier rey aquí en la tierra o algún presidente de una república democrática entre comillas porque la democracia no existe debe existir la democracia porque no existe no me voy a ahorita meter a hablar de eso entonces el original dice adorado ellos habían adorado no retiene honores reales ahora vamos por favor a una cita que para mí es de risa como la traducción para cualquiera que tiene barco es de risas pero hay gente que se lo cree desgraciadamente dice píjense voy a hablar fuerte dice para el tonto tonto y medio ¿si? o sea tiene que haber un tonto mayor todavía para que le crea el tonto vamos se dice con otras palabras pero no es correcto es una grosería ah nunca las dijiste para tonto tonto y medio o sea siempre va a haber otro tonto más tonto con otras unas orejotras más grandes para creerle al tonto ¿si me voy a entender? sí tremendo Juan Yocanán 1-14 yo no sé qué hay a esponsar ¿eh? yo no sé qué hay a esponsar Juan 1-14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como demonígico del Padre lleno de gracia y de verdad ¿qué dicen que dicen las traducciones? dicen así y aquel verbo fue hecho carne porque es lo que Elohim tuvo en su mente eso se risca totalmente lo que Elohim tuvo en su mente lo que Elohim tuvo en su mente anótalo así lo que Elohim tuvo en su mente no acaso el gaso anótalo es resultado de un pensamiento anótalo anótalo tal cual para que después me ayuden a ministrar el término idiota está en los libros de medicina en nuestra serie el término idiota viene de tener una idea grande y creerse por eso dice ahí ideota ¿sí? de tener una idea muy grande ¿sí? rayón que a todos digamos en el libro pero esas ideas son muy grandes y luego se vuelven absurdas es la palabra que lo pensé idiota puede entonces para que haya para que a veces lo que es otro idiota y medio o sea alguien que se cree también más a veces si es cierto ¿verdad? no es así yasha no es Elohim si es cierto ¿ya? el libro se lo trae pero debe de ser más pronto que el otro para que se lo crea yasha es el ama de la eternidad y él no es el resultado de un pensamiento por eso te digo que esta traducción da risa revisenla en las traducciones y van a ver cómo es así ahora ¿quiénes han hecho estas traducciones más que cabalistas? ¿qué es un cabalista? que es un cabalista el que cree en la reencarnación en la transmigración de espíritus el que cree que el eterno tiene atributos masculinos y femeninos y que niega que Elohim es varón de guerra te das cuenta por eso es una y de otra o sea se va haciendo más grande más grande como una bola de guerra que va rotando se va haciendo todavía más grande ese es el problema a ver entonces dice aquí y a qué verlo fue hecho carne y a qué verlo entre nosotros eso está claro que se hizo por la palabra hizo su miskan hizo su cuerpo hizo su cuerpo pero es decir que se hizo lo que Elohim tuvo en su pensamiento o en su mente dice así en su mente lo que Elohim tuvo en su mente esa es una absurdidad total porque Yasha no es el resultado de un pensamiento ¿ya lo notaron? ¿sí lo notaron? Yasha no es el resultado de un pensamiento ¿acaso Yasha será el resultado de un pensamiento? no ahora otros dicen bueno Yasha fue hecho después de la creación fíjate nada más a ver ¿quién está atento hoy? es de Miami y está fresco no hace tanto caro dicen Yasha fue hecho después de la creación no después de la creación ya no fue hecho nada porque descansó Elohim centró al Shabbat el ojos cerró y ya no hizo nada aleluya ya no fue nada ¿omén? entonces por él por Yasha fue hecho todo y eso es lo que leímos ayer en Colosenses 1 15 él es la imagen del Elohim invisible él es la imagen entonces decir bueno hizo todo y después vino a Yasha esa es una ideota de las no escuchar ese bello grupo sí está bien atento ese bello grupo ese bello grupo ese bello grupo aleluya a ver decir Hayash lo hizo después de la creación esa es la pero ¿es que pides que puede decir alguien? o alguna de las que es que pides tampoco es algún día les voy a dar sus temas para que no sean sus de bien entonces decir que Yasha fue hecho después de la creación no sé después de la creación ya no fue hecho nada pero sí por él fueron hechos todos los ojos aleluya ahora vamos por favor a Isaías bendito y ser abajados mira nada más con estos versículos más más mal traducidos uff tenemos bastante material entonces el uso de razón se pierde cuando ya la persona empieza a liberar a liberar ¿no? que ahí tiene ese tema de delirios es que mira a ver con la atención la vamos bien las cosas no se no se no se descubren porque no hay impendios no hay impendios son descubrimientos le voy a decir una cosa dice el hombre inventó la rueda no la rueda ya está ¿no está el sol? la luna ¿sí? las estrellas inventó la rueda el hombre no inventó nada descubre cuando cuando les hablé sobre algo de la felicidad como la la descubre la inventa ¿cómo está eso? no era un hongo nada más el que brindó a para el lado a San Luis de esta persona y entonces Lenin y entonces de ahí contó que ciertas bacterias no crecian pero todo fue no un chimpazo del eterno lo que el niño ¿eh? aleluya el electrólogo que el niño entonces el hombre no inventa nada grandes inventores no inventan nada nada todo está allá aleluya el fuego acaso lo inventó el hombre no el sol ¿cuántos años tendrá? ahora vamos por favor la tierra tiene seis mil años las constelaciones millones eso sí que te quiere claro después de más sobre eso aunque está la ciencia en la ciencia pero esa es otra cosa esa es otra cosa y tú dirás pero no está en Génesis sobre el sistema solar hay muchas cosas que vamos a administrar con más profundidad esas cosas son las que el eterno nos va a explicar cuando viene pero no que ya ya se lo finge o que el sangre firmó eso ya está claro ¿me puede entender? ¿sí? aleluya ahora por favor vamos a Isaías 9 y 6 Isaías 9 y 6 ¿por qué un niño no se ha nacido un hijo no se ha dado y el principal sobre su hombre se llamará Shalom terminale consejero Elohim fuerte subraya Elohim fuerte Padre de la eternidad ava shel netzah o netzah no se ha exactamente netzah Padre de la eternidad es el Padre de la eternidad es el Padre de la eternidad o sea más que un Padre eterno es el Padre de la eternidad ¿cómo diferenciar una cosa de otra? Padre eterno es el Padre eterno si eres eterno pero el Padre de la eternidad es aún más todavía en el concepto es más allá de lo que podemos decir entonces aquí es realmente Elohim fuerte Padre de la eternidad no dice acá anótenlo no dice que es un pensamiento y tampoco dice que es el producto de un pensamiento del Padre para que se entienda anótenlo así amados por eso no dice que es un pensamiento tampoco dice que es el producto del pensamiento que es el producto del Abba o Padre no tampoco dice eso entonces las malas traducciones como la de Juan y la de Juan 1.14 se echan a tierra totalmente y mira lo que he dicho lo vuelvo a repetir tiene que haber tonos y medios para que sigan esta mentira como lo pensó la luna que tiene ese dado en la página de internet entonces no hay trinidad no somos trinitarios decir eso que en esta congregación con su paz creemos en la trinidad se ve que nunca entendieron una administración ahora no somos trinitarios ni creemos en la trinidad porque decir eso es está está hablando su ignorancia de la doctrina de la Torah que se ha dado desde hace 8 años acá por eso siempre estoy diciendo por favor revisen los audios escuchen este audio escuchen este audio y escuchen este audio y es importante que escuchen los audios aleluya ahora vamos a otro versículo mal traducido andados por favor vamos por favor para allá Filipenses 4 13 vamos para Filipenses 4 versos 13 ahora yo te voy a decir una cosa el día de hoy en Shabbat nos vamos a dedicar a adorar a Yahweh a Yahshua si me da tiempo de terminar el tema ahorita en la mañana ahora en la mañana comen y en la tarde aprobaremos si no me da tiempo doy la parte final del tema en la tarde y nos seguimos adorando a la mañana te voy a explicar porque porque no puso eso el eterno en mi corazón porque ayer no estoy loco ayer yo vi muchas caritas de varios hermanos que en un inicio estaban haciendo y después no fingiendo pero poniendo una sonrisa y después sí eso es esa es la doctrina no la había entendido aquí está pues sí aleluya así que es lo que no puso aleluya aleluya ¿Quién es el medio? ¿Quién es el medio? Una lacrán Dice Gashar que nos dio el rodeado para hoyar serpientes escorpiones ¿Sí? Los escorpiones son demonios Vimos en Temer Timoteo 4.1 que son doctrinas de demonios Ahora te voy a decir una cosa En la práctica médica, ¿recuerdas lo de ayer? En un principio yo te dije Ser médico es una gran braja, es una gran bendición Porque me permite, gracias al Eterno Porque eres el dueño de la vida Rescatar a una persona de la muerte Puede ser Eterno, no yo Pero eso es hermoso que alguien llega con mucho dolor Y una inyección y saber qué hacer ¿Qué no se le ha respetado un lado del infierno? Porque lo vimos ayer No somos ni tú ni yo, Mashiach Mashiach es Gashar ¿Quién es Gashar? Dice a los que dudan, convencernos Y a otros arrebatarnos el protestante En el 23 de Judas, ahora Y al contenedor habría que meter por la Péculas 3 Ahora, cuando una lacrana Pica a un niño Porque ahí sí es pica dura, no mordedura La de la serpiente se mordedura Pica a un niño Me han llevado muchos niños así De emergencia Y entonces, pero primero ¿Qué sucedió? No sé, el doctor Y entonces el niño La comida hidratada Empieza a sudar arriba Y es una fracaso de hermanos preciosos Ver un niño picado con una lacrana Entonces Empieza con un choque anafiláctico La presión termine hasta abajo Porque hay aparatos especiales Para tomarle la presión a los niños No se debe tomar con un aparato para el mundo Jamás Eso es un error Porque se logra ver Y eso es tan fuerte Y el niño empieza a convulsionar ¿Por qué? ¿Por qué empieza a convulsionar? Y si no se le atiende Muere Entonces, ¿por qué empieza a convulsionar? ¿Por qué es de lleno lo que pasa? ¿Por qué no se ve lo espiritual? Y las almas mueren Por eso lo que decía yo ayer Al ver esas caritas Digo, sí, así es Te desintoxicaste el día de hoy Y eso fue de miles de personas De hermanos Ahora ¿Qué necesito yo poner? Fíjate muy bien ¿Qué necesito yo poner? Es que todo lo que hacemos aquí en la tierra Tiene un reflejo Ahorita voy a hablar de otras cosas Y te vas a grabar un experimento Tengo yo que poner una dosis de suelo antialatrán Bastante fuerte Calculando el peso del niño Por ejemplo Si me muestra bien 5 miligramos por kilogramos ¿Cuántos kilos pesa? 10 kilos Multiplico 25 por 10 Y pongo la dosis y se acabó Y además algo de cortisón, etc Oxígeno, etc Entonces yo tengo que poner una dosis grande Al niño En el caso del adulto En el caso del adulto Yo tengo que poner menos dosis Ahora Pongan mucha atención ¿Me van entendiendo? A ver Un niño Muchas dosis Porque su cuerpo es chico Su peso es chico Y la cantidad de de neño Es la misma La que invita a un alatrán Por así decirlo De un tamaño X A un adulto ¿Sí? A ver Entonces al adulto Le inyecta la misma cantidad de veneno El alatrán Al adulto Le va a hacer menos efecto Porque está más grande Pero aún así Lo va a intoxicar Y yo tengo que poner Una cantidad menor Pero tengo que poner el suelo anti-alacrán Y esa es la pregunta que yo les había hecho A los alumnos de medicina Me llega un niño Y un adulto Lo aplicaba Lo aplicaba un alatrán Del mismo tamaño Al niño y al adulto ¿Qué dosis le tengo que poner el suelo anti-alacrán al niño? Tanto Y al adulto El doble No No, no, no ¿Sí me voy a entender? Como siempre estaban acostumbrados a la penicilina Quieren hacer más dosis Ahí sí no No es así ¿De acuerdo? Sí A ver, ¿se va entendiendo? Sí Ahora Pongan atención porque voy a decir algo de peso ¿Tú eres de peso? Un niño Espiritual Lo tengo que proteger con más dosis Estoy hablando yo de lo espiritual No de lo físico Lo tengo que Lo tengo que estar administrando más Tiene que estar administrando más Y saliendo más A la oficina Y administrando De ir con este anciano Que te ministre De ir con este hermano A la administración Con esta hermana A la administración Porque necesita más dosis Porque viene muy contaminado del mundo La concupiscencia y la religión Y las denominaciones cristianas Que no se da con herejías Herejías tal cual Como la de Yoganal 1.14 Dicen Y fue el pensamiento que tuvo el padre Como diciendo Se me ocurrió hacer un hijo ¿No? No, no, no El resultado de un pensamiento Vamos Es una abominación Contra la Bacarosh Porque él no necesita eso Él sabe ya todo de antemano Y el resultado De un pensamiento De las traducciones Tan pésimas que hay Entonces Un niño espiritual Le tengo que dar mucha luz ¿Qué tengo que hacer Con un gran culón Ejemplo Que estuvo aquí conmigo Ocho años Y que me creyó La doctrina No tiene caso Que yo le voy a transitar Al suelo Porque ya está recordando No va a entender Su mismo orgullo Lo va a perder Ahí prácticamente Ya no hay nada Pero contigo sí Aleluya Contigo sí Pero alguien que estuvo Otro año Y no entendió La doctrina Y la vomitó Como el perro Que huele a su cómico A su estado Bien claro ¿A qué se refiere? Se refiere a la apostasía Bien claro A pesar de Ya no tiene nada más Entonces yo no voy a estar Ah ya no quiere El X O la familia X Ya no quiere Ah bueno Qué preocupado Ay ya ¿Ahora qué hago? Si vienen millones Entonces La idea del diablo es A ver Roé Y yo no repito Lo he hecho Pero no quería Su tamashía Es decir Me entretene Con estos rebeldes Y les admite Los millones No, no Eso sí Los otros Están contaminados Vamos con los millones Aleluya Entonces por eso Yo les estoy dando Este tema Para que con ellos Les animo Estar aquí 13, 4, 13 Todo lo puedo En el Mashiach Y hazla Que me fortalece A ver Todos se aprecen Amados Amén Más fuerte Todo lo puedo En el Mashiach Y hazla Entonces todo se puede Amén Todo se puede Todo Aleluya Pasaremos pruebas Luchas Tribulaciones La tribulación Como tal Todo lo vamos A superar En el Mashiach Todo No hay cosa Que no la vamos A poder Altebrar Porque él es Y él nos quiere Y nos ama ¿Cómo dicen Las traducciones? ¿En quién me fortalece? Anótenlo Y corroboren Otras traducciones Métanse a internet Pero para Ver las traducciones De las vidas ¿En quién me fortalece? ¿En quién me fortalece? No dice En Mashiach Yaja Que me fortalece Las traducciones Dicen ¿En quién me fortalece? Pero mira Eso hasta puede ser Una invocación satánica Y no lo saben Porque el diablo Le da poder A los frutos Y tú le dices Pero no No se está Repiriendo a eso Amado Hay tantas trampas Como el versículo Tabernáculo Por un coráculo Tienes que Tienes que entender Vamos No nacimos aquí Además En primer lugar En Baja Cora Es el testimonio En eso Aleluya Ahora El litio Será bajo luz Mirad Yo voy aquí Como un morroyo Como papá El papá Es un morroyo De esta querida Diablo Ya se conoció Digamos un morpapá Hermanos No le dan otras páginas De internet Si tú no te vas a mirar O la cuenta De lo que quieres Que es un orgulloso Que nada más Que Dios Escuche sus audios No, no es eso No, no es eso Si fuera orgulloso Cobraría No, no es eso No es eso Tienes que entender Perfectamente Pero Si alguien No se sometió A su papá Acá En la tierra Con su papá En su casa Con rebelde Etcétera Es el aso Que llamaban Rodas Si a su padre No se sometió Entonces Eso es mundial Esto es mundial Por favor Recuerden que hay miles De hermanos Ahorita conectados Aleluya O sea Se conectan tantas computadoras Por cierto No digo el número Pero ayer se superó En mucho La audiencia Y la gloria Está perfecta Y le damos Toda calor Y toda Todo agradecimiento A la verdad Porque almas Están interesando En este tema Pero se superó Es lo máximo Que se ha llegado A cualquier shabbat Aleluya Ahora Si alguien no se sometió A su papá En contra de Etcétera Etcétera Ese va a someter A un fero Y eso es lógico No creas eso En contra La gente cuando va Llegando aquí Yo sé perfectamente Quién va a perseverar No porque yo sea Lo que no estoy diciendo Eso Ni menos A mi vino O sea Lo que estoy diciendo Eso no Sino lo que voy Se ve Quien es leal Quien es un amor Genuino Porque alguien Es un hipócrita Etcétera Etcétera Para distinguir Las Las Digamos Las autoridades Si alguien Le dice Ah Le digo Si ciertamente Soy igual Pero soy El otro Ordinario Nos tenemos bendición Aleluya Si Es como si un paciente Él llega Oye Javier Tengo que me auscultes Que te denime Dime doctor O me Si o no Si o sea Por eso le tengo A tus autoridades Si no entonces Todo este mundo Sería un caos Pasado de lo que Hago eso Entonces Las traducciones Dicen En quien me fortalece Pero no aclara En quien Muchos dirán Bueno Se refiere a Yashu No Debe de decir Todo lo que Yashu Que me fortalece En las traducciones Porque así está Debe de decir así Entonces ¿Qué sucede Con este otro recinto? Que están Negando La divinidad De Yashu Y se meten En grandes problemas Porque cuando Venga el rey Entonces dirán ¡Piedras! Caer sobre nosotros Escondernos De aquel Yashu En Apocalipsis La gente Va a gritar ¿Así sabes? Van a quedarse Aplastados Por las montañas No por una piedra Cualquiera Por las montañas Antes de que Que nos enjuice Yashu Pero Yashu Va a volver Esa montaña Y nos va a sacar De ahí Y nos va a enjuiciar A todo aquel Que haya hecho pecado De una u otra forma ¿Omen? Cuando uno entiende Que Yashu A mis reto De tiempo Mira yo 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 Escuché Esta dicción Hay Gente que piensa Que lo Estamos hablando O diciendo O pensando No se escucha Ni se ve Ni se pigma Ni nada En el cielo Pero Hay esto Hay esto Y hay Una parte Ya no estuvieron Hablando Que quieren saber Más de las dimensiones Pero no Si no entendemos Quienes ya Sabemos Que pasamos A las dimensiones Porque no tiene caso La idea es esta ¿Por qué pensar Que si yo Hago ciertas actitudes El ojín No me ve O no me escucha O no saben Los pensamientos Y lo que será Taná El ve Coración Y el ve Todo el pensamiento Es Cudriña Los pensamientos Es Al de todo Es Al de todo Ahora Para los que Hemos entendido Eso Que el ojín Todo el tiempo Nos cortamos Y no tenemos Ningún problema Pensamos cosas claras Hablamos con la verdad Hacemos la chonjará Decimos las cosas De frente Y no tenemos Problemas Con el Hablamos Con la gente Aquí en la riva Se tiene muchos Problemas Inclusive Con muchos Que se dicen Exemplos Que son Reveres A ver Hay gente Y eso lo que Hay gente Que dice No No creo que haya Una Una Grabadora De hacer Soñar ¿Tú crees Que Permitió Que hubiera Un pensamiento Que Descubiera Mientras Descubiera Cómo grabar No se Graba Ya Bien A ver ¿Siempre Vieron? Bien No creo que Sería bien ¿Tú crees Que el que permitió Ya O ya Esa es un hombre Que se Descubiera Cómo Quirman No No Tenga Algo Es Autisticado Que es Quirman Todas las Acciones Desde los Cielos Porque Él permitió Mira Él está Sacrificando Es Sabería Nada más ¿Ok? Y los Se sienten Muy 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 ¿Cómo será Eso? Enséñame Vamos Él Te invito a decir Te invito a decir O sea Los que dicen No No creo Que No creo Que Él vea Los pensamientos Mira Actualmente Aquí en la tierra No hay Un aparato Para ver Los pensamientos Pero hay Una sustancia Que se llama Vitamina Que puesta en la vena La persona dice La verdad Porque dice La verdad Y ese es el suelo De la verdad Que se utiliza En los Estados Unidos ¿Tú crees Que el que permitió Que hubiera Una sustancia Un cerebro Que hubiera Una sustancia Para que le dieran La verdad No sabe De él El pensamiento Esa casa De Dios No tenemos Y a él La exaltamos La paz Esa la más 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 ¡Aleluya! ¿Nos graban En el cielo? ¿Nos tiran En el cielo? ¿En el cielo? Vemos sus pensamientos? ¡En el cielo! ¡En el cielo! No, no, yo no quise decir eso Estás sudando No, amada Pero a mi noito Mira, si yo soy humano Estoy viendo tus actitudes Que casi te estás rodeando Ponernos ¿Qué no será el eterno? ¡Aleluya! Lógico, amado Es que no se entiende ¿Quién es el eterno? Ese es el problema Ahora Disculpe también Esta lección ¿Sirve o no? Y no conteste Que nos piden en el cielo No conteste ¿Sirve? ¿Es bueno? No conteste ¿Es bueno? Esto lo aprende ¿Es bueno o no? Que nos piden en el cielo No conteste La mayoría Cuando está mal Dice No, no conviene Que me firme Pero te vas a ir al cielo Porque si sigues con todas las actitudes ¿Tú crees que no se graba? ¿No se firma? Etcétera, etcétera, etcétera Vas a amanecer en el cielo Pensando que vas al cielo Y con todas las tracalerías que haces Y las miradas lucrías que haces Piencias que se van a decir al cielo Y no te piden elogí Que los días de la vista Y que esas policánicas Hacen una relación sexual en la calle ¿Sirve? No conteste ¿Es bueno que nos piden? Yo aprendí esta lección ¿Es bueno que nos piden? Ok, no conteste ¿Es bueno que nos piden? Claro, no sirve Te voy a explicar En una tienda En una tienda Había pérdidas Masivas De dinero Y entonces El patrón dijo Esto no puede ser que así Y dio consejo Con alguien que sabe esto Y le dijo Es que te están probando Que se hagan cosas Pon cámaras Y verás como se acaba eso Entonces puso cámaras Por todos lados Buscaban sobre todo En las cajas de todo Porque era un supermárquez Un supermercado Y entonces llegaron Todos los trabajadores Y le dijeron Al dueño Al patrón Oiga, ¿por qué hace eso? Es oficio Que les conté Los de nosotros El que se quiera quedar Que les sirvimos No, vayas No hay problema Entonces muchos ya Pusieron su renuncia Etcétera Se fueron El judío Con el empleo Es el país Y entonces Los recursos De la tienda Empezaron otra vez Para mí Para mí Porque se acabó Es el tiempo ¿Recuerdas el tiempo? ¿Recuerdas el nombre Es el tiempo? ¿O? ¡BEN! ¡Aleluya! Entonces Lo que sucedió Es que El patrón Manda llamar A un trabajador Ven Le llama por su nombre ¿Cuánto estás ganando? ¿Tantos? Estoy ganando Dos mil pesos Al menos Nueve Ahora vas a ganar Seis mil pesos ¿Pero por qué? Porque tú eres Un buen cielo Y no robes A tu patrón Y te mereces eso Por lo largo Ahora pongan atención Pongan atención A lo mejor Todo el diviso Dijiste o pensaste O el diablo Te hizo pensar No, no es bueno Que me estén filmando Ni grabando No es bueno eso Estoy por cesar Pecado Pero para los Que estamos bien Ante lo mismo Que es bueno Que nos vivimos Porque seremos recompensados Aleluya No es solo Es que no tenemos Nada que responder No lo hacemos Por la recompensa Porque con la salvación Venimos Pero si el que Damos por una Si ganamos ¿Por qué es? O van a poner a todos Sobre diez ciudades Sobre diez ciudades ¿No va a ser así? A ver Es bueno Que nos firme El eterno Que nos grabe Todo La necesidad Porque cada vez Que tú actúes Con ganas Eso está siendo filmado Cada vez que tú exaltas Eso está siendo filmado Y mandamientos Están cumpliendo Y estás acumulando Una riqueza En los hermanos Y no es cabal Lo dice ya No acumulen en la tierra Acomúnen en los shamanos ¿Están? 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 No 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 Entonces ¿Qué te salgo Ahorita mismo? Te están filmando Tres de mediciones A ti también A mí también A todos Nos están firmando Nos están grabando Y se están firmando Todos los tres pensamientos Y por eso siempre que se han ministrado el sábado 50, versículo 29 vamos a ir para allá porque algún día compareceremos ante el tribunal que ya es lo que nos llega si tú te arrepentiste si tú te arrepentiste de todos tus pecados entonces el Eterno te perdona y él dice, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades Hebreos 8.12, pero se me han acordado ¿omén? pero para aquel que no entonces, si van a entrar al juicio, vamos para allá al sábado 50, por amor a los nueve sitios estudianteños, ¿te das cuenta cuánta gente se va a condenar pensando en la ansiedad? haciendo la shantara por todos los lados, haciendo mis mismas inmunaciones sábado 50, versículo 21 si lo que todos sabemos a ver dime qué cuentas va a entregar el que maltradujo Juan 1.14 dijo es el resultado de un pensamiento que tú y Asha fue y Asha fue creado después de la creación vamos, que absorbe eso ¿cuántos ganes da? Juan el Eterno nos va a entender ¿cuándo yo hice esto? ¿quién te puso en la cabeza que dices solamente el diablo? entonces Sanos 50, versículo 21 estas cosas hiciste y lo he callado pensaba es que sería yo como tú pero te arrependeré y te arrependeré delante de tus ojos a ver todos y si alguien piensa que la etnología de la tierra el iPhone el iPhone o las mejores cámaras etc. están aquí en la tierra y no en el cielo están aquí ¿sí me voy a entender? ah, yo tengo un iPhone y ya no tiene un iPhone como ese ¿está algo? ¿está algo? tú puedes hacerle pues así y te vas hacia hacia lo anterior y ya él nada más así ni siquiera tiene que agarrar nada aleluya esto ya que es la gran cosa eso para ti eso sirve para escuchar administraciones y jale la llauria aleluya entonces si alguien piensa no es que aquí tengo una pantalla blanca en tantos lugares ¿tú crees que allá no hay algo súper 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 mejor para estar gente dentro de todas las acciones de los humanos? y esa es la copia de la pista por eso están poniendo tantos satélites en la estación espacial porque recuerda que siempre el diablo ha querido ser copia o igual a el equipo pero no si se entendió es que el eterno lo hace porque él es todo poderoso pero ya lo necesita de satélites un flamazo que mande el eterno a través del sol va a quemar todos esos satélites ahorita se necesitan para no probar pero el gran momento de todo eso va a desaparecer aleluya y bajará y la charla ahora vas entendiendo que clase de que lo dice el ministro acá te gozas vamos porque si no entonces ahí paramos la administración ya suave se lo que va más allá de lo que tú y yo podemos imaginar vamos a otro versículo que fue muy mal traducido que eso está en el hebreo original recuerden el mantillaje el mantillaje es el único de los evangelios para que se entienda que está completitito en hebreo el otro se perdieron mucho y hay algo de hebreo y mucho griego pero de Mateo sí todo está en el hebreo que no te suene esto como dos a mí a yo no se paró de los amén Mateo dos dos matillaje dos dos están filmando me están filmando los pensamientos se filman ahora a ver antes de seré más todos muchos van a ser que de ser comprimidos no tú ya te arrepentiste y si estás viviendo una vida santa y de repente te viene un mal pensamiento eso te lo pone en diálogo tienes que diferenciar eso pero si sigues con tu envidia con tu codicia con todo esto cuidado por eso se está filmando aleluya aleluya Mateo dos dos Martial dos dos diciendo ¿dónde está el rey de los de los que han nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar porque así está en el oriente a ver todos en dos amados amén como dice nuestras traducciones dicen rendirle honores rendirle honores y otra vez el mismo muero el mismo pecado rendirle honores no dice adorar adorar ahora hay biblias estoy diciendo para que se entiendan amados hay biblias de casa de juda biblias de casa de juda que ya creyeron que yasha es el machia y que yasha es el otro estoy diciendo de casa de juda que ya creyeron que yasha es el machia y que yasha es el y tienen un concepto de quien es el oquín mucho mucho muy alto porque ellos han pasado muchas pruebas con las persecuciones ahora estas biblias de judí de judíos en el oriente lo en el original bueno lo traducen igual a adorar no a rendirle honores sino a honores y mira ellos son sabios no todos algunos son gays pero me quiero la clase de juda que estudia corral y que teme a diablo aleluya ahora el rey salomón dijo los cielos de los cielos no te pueden contener los cielos de los cielos no te pueden contener por eso no bajó toda la seginal como dije al principio a ver anota lo que va a hacer el rey salomón dijo los cielos de los cielos no te pueden contener así lo dijo está así la mamá los cielos de los cielos no te pueden contener por eso no bajó toda la seginal como un tan así y y y ya suah quiso tener Yahweh es limitante seginal tierra porque dijo si yo quisiera ahorita mandaría mi a tantos millares de ángeles durante la prevención sobre el que va a matar entonces la seginal va a tener va a tener que hacer desaparecer esta tierra después del milenio eso ya lo expliqué ayer pues si los cielos de los cielos no lo pueden contener esta tierra lo podrá contener no aleluya amén ahora vamos bueno este es en cuanto los los versículos van 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 vamos por favor a Marcos vamos por favor a Marcos aleluya miren en el Evangelio el primer ayer Marcos estaba todo el tiempo hablando de la doctrina de echar para demonios echar para demonios o sea ellos decían ¿quién es la doctrina? si está entonces todo el capítulo 1 aleluya lo que es Marcos 1 ¿sí? 1 el libro será la doctrina ¿qué clase de doctrina es esta? ¿qué clase de doctrina es esta? o sea nada más puedo dejar que con ese la expulsión de los demonios no a través sino por gasha a los cielos ¿mismo? porque él es el ojín él no tenía que que invocar otro nombre porque él es gasha y él es llame ¿sí? nosotros sí con su nombre bendito tenemos que expulsar a los demonios porque los demonios no detienen a ningún ser humano pero sí a los demonios ¿quién da claro? a ver por ejemplo bendito se va a arrancar la luz dice el verso 22 ¿mancos sumo dentro de lo que hay? sí y se admiraban de su doctrina porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escritas no como los humanos para el cuento ¿sí se va entendiendo? pero había en la cena en la boca de ellos un hombre con el espíritu que dio voces diciendo ah ¿qué tienes con vosotros? con nosotros Yahshua Nazaret ¿no has venido para destruirnos? sé quién eres el caduz de Elohim pero Yahshua respondió diciendo calla de Isabel el espíritu inmundo se convirtió con violencia y clamando a una cosa de obedecer todos se asombraron de tal manera que descubrieron entre sí diciendo ¿qué es eso? ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad mandaban a los espíritus y no los sí le obedecen? solamente dígate dígate muy bien solamente Elohim manda a los espíritus y no los sí ningún nombre nosotros lo hacemos en su nombre pero ningún nombre puede someter a los espíritus y no los sí él es el hombre aleluya ahí tienes otra más y mira bendito será la carruz bendito ya se vamos a liar él sanó él sanó a los a los a los mancos aleluya por favor a Isaías Isaías 53 bendito y será la carruz aleluya el verso el verso 53 no está hablando de Israel está hablando de Gash 53 4 ciertamente llevó nuestras incriminaciones y sufrieron sus dolores y nosotros le cumplimos con nosotros todo por ello desde el fin y abatido más más fue con nuestras rebeliones murieron por sus pecados el que ha sido nuestro charón fue sobre él y por su llegada fuimos nosotros curados ahora ciertamente en el de Gashar está que se acercaban macos ningún ser humano puede pegar una mano y a eso así aleluya amen y a eso así lo puede hacer vamos para Gashar bendito es el abacador pero antes de que les lleve esa cita miren el diablo todo el tiempo trata de atacar el cador recuerdan el libro asqueroso del código de la vinci donde dice que tuvo relaciones sexuales con Irene de Magdala María de Magdalena es una blasfeme esa o sea que el mundo está lleno de estiércoles y no un momento de irreverencia porque está en la que los cadavores de toda esa gente maldita va a ser como este cuando en son comienzo dice porque no se está refiriendo a ella en arrebatamiento no dice yo vendré con etc etc era toda la profecía porque iba a llegar a Nabucodonos y entonces llegaron los soldados babilónicos mataron violaron quemaron y sacriaron la gente derecha ahora que espera que espera el mundo para esos próximos años el eterno viene ya con juicio venido su nombre y le hará muchas cosas que es para la pobre entonces acaso usted hermano puede pegar una mano vamos a Mateo 8 verso 16 8 16 de Mateo lo cuando lo te en el mismo momento y cuando llegó el hermano se traguió a él con sus endemoniados y con la palabra de charla pero los demonios se sanó a todos enfermos para que se cumpliese lo dicho por el propio pensayago catolico que él mismo tomó nuestras eternidades y llevó nuestras progresas ahora vamos a poner esto ya está en la página de internet pero vamos a entrar a otra parte de la administración de James Paisel van a poner entonces porque yo sé que hay los escritos la palabra pastor la palabra pastor en el antiguo y en el nuevo acto pastor no voy a decir todas las cintas que están ya anotadas pero si vamos a ver algunos hermanos aleluya la palabra pastor pastor vamos al salmo 23 verso 1 y desde este salmo ya hablamos un escravo varias veces amados salmo 23 verso 1 bendito es el alabro 2 ya ves pastor nada me faltará alabro 2 en 1 amen entonces no tienes el poder estás preocupado recuerda que nos están firmando entonces si somos honestos en todo lo que hacemos en todo lo que decimos nuestros pensamientos son claros amamos a alguien no lanzamos pedazos a la mano en la boca etc entonces esas filmaciones que nos han sanos del cielo serán nuestro bendito serán caros Juan 10 verso 11 Juan 10 vamos a llenar 10 verso 11 cuando lo tengan en ese monomino vamos aleluya pero tiembla si estás en pecado porque te están filmando están grabando y todo se está escuchando amén entonces arrepiéntete para que no seas avergonzado aleluya yo canal 10 verso 11 yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las orejas a ver todos del once comen yo soy el buen pastor y el buen pastor no se da por las orejas ahora pongan otra palabra no eso ya está en la panza de repetir pero recuerda que hay muchos no necesitos vamos a oseas les recomiendo escuchar los dos algo de oseas 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 uno y dos vamos a oseas dos aleluya oseas dos verso 16 al 19 bendito es el abacagos en aquel tiempo se lo tiene en el 16 en aquel tiempo dice el Yahweh me llamarás Lisi y nunca más me llamarás Vali porque tal vez se invoca los nombres de los Vales y nunca más se mencionarán sus nombres en aquel en aquel tiempo haré para ti acto con las veces del campo con las aves del cielo con las serpientes de la tierra estarás dormido y te haré la tierra a la tierra y te haré dormir y se duro y te desposaré conmigo para siempre y te desposaré conmigo en justicia juicio de dignidad y raja eso es lo que tú y yo tenemos que tener para casarnos con el Yahshua con la tierra porque él es el novio ¿cómo es? entonces ve ¿cómo estás en tu justicia? ¿qué juicio es así la de dignidad y la raja la mayoría de la gente que se expulsaba de esta congresión dicen no hay amor ahí no si entre familias ellos con perros y gatos el amor no está ni siquiera en sus familias ni en sus matrimonios ni con sus hijos y aquí no se quieren dar clases de amor o quieren descubrir el amor acá pero descubren el primero en su casa si es una manera de ver vamos si mucha gente estuvo con nosotros mucho tiempo estoy hablando de que hace dos años no hay amor allá no hay si hay amor entonces te exigen y no se te roba tu dinero pero es es una maña de Satanás de hablar de tratar de ah no no damos amor en cargas somos muy malos y muy perversos ahora entonces pusiste 9 pusiste o sea 26 al 19 ahora vamos a Mateo por favor amados Mateo 25 aleluya y entonces si a un estrello está grabado en la página de internet entonces el mantuja se llama el rey de los que se usa semejante a los vírgenes que tomamos un lámpar salió una respiración de esposo y entonces el esposo en nombre de Dios aleluya aleluya ahora Apocalipsis ahí mismo en esa misma cita Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 vamos para el anados 19 Apocalipsis 19 versos 7 y 8 gocémonos y alegremos y demos de estendor porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha cerrado que haya ser aconsejado que se vista de vino pero vino limpio y expandeciente porque vino vino es las acciones justas de los caros los mandamientos los mandamientos los mandamientos ahora con esta cita voy a terminar lo primero y lo postreo lo primero y lo postreo lo primero y lo postreo y salió vamos para allá y salió y salió y salió 44 versos 6 cuando lo tengan me dicen un momento vamos a esperar a los hermanitos a todos que tengan su cita y ya voy terminando y salió 44 versos 6 cuando lo tengan me dicen un momento muy fuerte así ha dicho Yahweh Rey de Israel y su Redentor Yahweh dígate muy bien acá que es ahí donde está es área aquí está el doctor Javier Palazos y el pastor aquí está el doctor Javier Palazos el oro y el pastor si está bien mucho porque soy uno ¿no? ¿soy el doctor y soy el pastor? ¿o no? bueno a ver fíjate muy bien porque eso como que lo quieren llevar a ser como se muera a otra persona así dice Yahweh Rey de Israel y su Redentor lo está hablando de él mismo no es de otra persona no sé si me voy a entender ¿no? sí tómese un chocomilote mañana para estar bien atentos aleluya yo me tomé un café como de tres litros de leche bastante leche buenos dientes aleluya un buen pan mira a ver a ver qué bueno que me ponen el bebé lo es el Juan no es que gracias por eso en un signo judío todo por eso dice el pedido dice así ponme pan todos los días y los duendes no se acercarán ¿en quién pasa con el diablo? con el pan en el gato porque eso está y yo los tengo a sus hijos por eso les decía yo tengo todos los hijos sé de la resolución cuál es el peligro que una persona se vaya al ortodoxismo yo sé yo sé porque eso está o doy gracias todos los días porque resucité nuevamente no te dormiste y hasta babiaste pero no te moriste pero eso está en un signo por todos y mi espíritu se despliega hasta antes y yo rezo ahora así dice por mi familiar fallecido que sin vocación de muertos ¿te das cuenta? ese es el peligro andamos a casa de tu aleluya ese es el peligro a ver así se llama el rey de Israel y su redentor está dando el mismo llave de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postreo y fuera de mí no hay el ojín a ver todos fuertes o ven así se llama el rey de Israel y su redentor llave de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postreo y fuera de mí no hay el ojín ahora vamos a apocalipsis 1 bendito bendito el rey de Israel el abacaloso 1 17 aleluya ¿quién tiene apocalipsis 1 17? cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su pieza sobre mí diciendo no temas Dios yo soy el primero y el último como usted bendito el rey y a nadie más da su calor porque el es el rey el es el todo poderoso el es el otro de Israel el es Macías el es nuestro bendito ahora cierra la mano y por favor para los amados aquí en la vuelta toda la noche gracias